Hoy en el marco de la celebración del Día Nacional del Adulto Mayor y el Pensionado hemos invitado a todas las asociaciones de pensionados del Departamento del Huila y por supuesto a todos los adultos mayores de nuestro departamento también para que disfruten de un sencillo pero sentido homenaje para ellos en reconocimiento a la labor que han hecho durante años enseñándonos, guiándonos, orientándonos y compartiéndonos sus saberes porque realmente para el gobierno departamental Huila crece encabezado por el ingeniero Luis Enrique Duzán López más que un cumplimiento legal es realmente el sentir de demostrarles a ellos nuestro afecto, nuestro cariño y nuestro reconocimiento por su gran labor